Estamos pensando en el cuidado del agua con mediciones y proyectando y creemos que en breve podemos estar firmando y en breve podemos estar construyendo la micromedición para verificar las pérdidas que tenemos de agua, de uso residencial, industrial, etcétera, y poder contabilizar ese agua para optimizar nuestro recurso vital, nuestro recurso estratégico y más viviendo en un desierto como vivimos. Queremos ir hacia un sistema de medidor casa por casa. Nos vamos a animar a hacer la medición del agua casa por casa, industria por industria, y que las personas paguen el agua según su consumo, de manera tal, no por el metro cuadrado de sus viviendas o de sus fábricas, sino por el consumo que tengan.